Pues claro, pues claro, sí, en una llega el fin de semana, falta poquito para que llegue, las vacaciones de invierno a nosotros no nos hacen nada, pero a los pibes les hacen nada, estar más molestos, más hinchabuevos y hay que sacárselos de encima. Bueno, tengo la solución, chiquis, tengo la solución y la solución se llama Javier Erlich, nuestro columnista de estrenos que te trae un montón de entretenimiento para grandes y chicos en estas vacaciones de invierno. Hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patito? Ah, equipo completo tenemos. Total, total. Te dejamos sin palabra. Me encantan estos colores que tienen detrás de fotos, los colores que nos pusieron, tenemos un halo, estamos iluminados. Sí, total, para que quede claro que somos unos santos, Javi. Tenemos la uriola en la cabeza, todo. No, pa' Alex. Chicos, tenemos de todo estas vacaciones de invierno. Este día tan gélido, tenemos propuestas muy cálidas para ver. Me encanta. Los cines que nos encantan, en el espacio de Ica Gomorra, y también si no querés salir de tu casa, en Cine Art Pride, que es Reformadores, que pone el ojo sobre la mirada, sobre los movimientos de la Iglesia Luterana, los protestantes, acá en la República Argentina, la Iglesia Protestante Luterana, para ser específicos, sobre dos. Sobre la de Río de la Plata, la Iglesia Evangélica de la Río de la Plata, y la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Pero vamos a recordar que hay dos. Tenemos dos. Una hace 500 años con la Reforma de Lutero, que se separa del catolicismo, ¿no es cierto? Sí. Y una de las que vienen acá a Argentina, que en esos momentos ellos no querían evangelizar, es decir, no querían buscar nuevos adentros. Después, y fue mutando esta Iglesia, ¿de qué manera? De abrirse a las causas más progresistas a favor del aborto, la ley del matrimonio igualitario. Es más, en la película podemos ver en el documental cómo se casan dos personas del mismo sexo, y una de ellas es el sacerdote, ¿no es cierto? Que oficia el oficio en la Iglesia de ellos. Y en las zonas más periféricas el laburo que hace el extraordinario social, la parte de ayuda, la parte de educación, la parte económica, en las comunidades que más lo necesitan. Me parece que es increíble la labor que están realizando, y que yo no lo sabía, de todo hasta cómo ellos fueron mutando, que bueno, en su momento el luteranismo fue también una revolución, y cómo lo sigue siendo, y ninguno no lo sabía. Todas estas pequeñas historias que nos cuenta Marina Saiz, y nos lo cuenta la misma de la Antichana. ¡Guau! Javi, Reformadores se llama, y está en los espacios Inca Gomón, ¿no? Exactamente, y pasó vino a los estudios de Cítrica Radio el otro día. ¡Ah, no, no! La crítica, papá. Así que, si no la podés ver por doble vía, en el espacio Inca Gomón, y si no la podés ver por Cinear Play, te van con la labor social, porque ellos no entienden el tema de la dimona, ¿no? ¿Viste? Como para limpiar karma, ¿no? Si no, a través del trabajo, y no estoy hablando de meritocracia, si no, a través del trabajo, y a través combinado con determinados valores humanos para que ellos puedan salir adelante, y recordemos también, estudiaban los curas tercer mundista, que también pertenecen, y adhirieron a la causa, y ahí lo podemos ver con referentes, como Baird, como Nora Cortina, sale también el principal Adolfo Pérez Estivel. La verdad es que un laburo impresionante, de manera saiz, por eso lo traje y me encantó. Qué bueno, Javi, la recomendación, para ver los espacios Inca Gomón, o en Cinear, también lo pueden ver, lo pueden encontrar, Reformadores, me gusta este amigo, y ya que es algo para el centro, ponele que me voy al Congreso a Gomón, a ver esto, ¿qué puedo hacer teatral? ¿Qué puedo ir a ver? Mirá, subís por, ya que vas por ahí, por Rivadavia, después subís por Callao, doblás a la altura de corriente, seguís mano derecha, cinco cuadras más, y te topás con ese teatro que yo quiero antes, que quiero tanto, que es el Teatro Municipal General San Martín. Sí, sí, sos fan, amigo, y tenés motivos suficientes. Sí. Ingresás por una de las puertitas, de las puertas principales, girás a la izquierda, y vas, mejor dicho, bajás, hacia el segundo subsuelo de la sala, Juan José Los Santos, Casa Cuberta, para ver, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, extraordinario, obvia, pieza de Miguel de Lides, a los 85 años, interpretada por nuestro querido, autor español, que nos ha dado tantas satisfacciones, que es José Sacristán. ¡Guau! Me muero. ¿Estás José Sacristán acá? Estás José Sacristán, están agotadas, pero hay algunas sentadas ahí, después no te hagas problema, querida Lu, después del 30 de julio, que dura la obra, vuelve en septiembre. Esta obra, te voy a decir, se dio por todo Madrid, se dio por todo España, por un montón de lados, ahora sale de gira en el interior, y finaliza acá. ¿De qué se trata la ida también del pictor, de Miguel de Delibes? Escribió un libro, él ya murió, él toma la puesta, los herederos la deciden hacer en obra teatral, le dan los permisos, José Sacristán toma el guante, hace la adaptación, junto con toda la parte de autor, el director, es la vida de un pintor, que tiene una crisis existencial, cuando muere la mujer de una enfermedad terminal, y no puede seguir pintando, no te quiero develar el final, y por qué se llama de tal manera, pero es conmovedor, es conmovedor a la actuación de él, a los 85 pirulos, parece que tuviera 40, 50 años, la adaptividad, la jovialidad, y vas pasando por una catarata de emociones, es tan bien escrita, tanto gusto de ver buen teatro, que es increíble como está, los 85 años a Cristal, chicos, de maravilloso. Lo amo, boludo, me muero. 85 años tiene, está mejor que yo. Está bárbaro, está bárbaro, chicos, la verdad, una identidad, y un texto difícil, está él solo, es un unipersonal de escena, 85 más de 90 minutos, 100, está en escena. Un montón. Che, qué bueno, señores de rojo sobre fondo gris, tenemos la oportunidad de ir a ver a un grosso total, eh, pocas veces uno tiene esta chance, así que Javi, gracias por esta recomendación, yo no sabía ni que estaba en Argentina, imaginate. Che, muy bueno, Javi, esa para los grandes, ¿no? Esa para los grandes, pero hoy para los grandes, hoy para los grandes voy a ver al teatro Alvear, que hay mucho lío, porque viste que el nombre, que el nombre que era real en el teatro, es el teatro presidente de Alvear. Claro. Esta gente sacó el nombre, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad, digo bien, y le pusieron Alvear, y Alvear son muchos, y el que hizo la oración de la papota para la casa del teatro, que no sé, teatro, que hizo un montón de acciones, es Marcelo de Alvear, entonces, hay unos líos, pero terribles, por qué se dio a la comunidad teatral a oponerse al nombre de ahí, porque recordemos que esta sala es la que estuvo cerrada durante más de una década, y bueno, volvió todo el esprendedor, y recordemos, antes de las elecciones, que fue reinaudada en la avenida Corrientes. Sí, claro, es verdad, es verdad, justo antes de las elecciones. Bueno, hay mucho teatro, che, y de calidad, evidentemente. Teníamos ahí, Javi, hoy va a haber otra para grandes, nos trajo Señora de Rojo sobre Fondo Gris, y, ¿qué puede recomendarnos para los pibitos, ahora que los tenemos en casa? A 40 años de la democracia, a 24 años que se estrenó, y a 40 años que cumple el grupo vocal 5, con Raúl Oliveira, que es el director, vuelve a esta obra, que fue escrita para este grupo vocal. Recordemos que antes eran, ustedes son muy puberes, muy puberes, que hoy no abundan, no son esos coros, cuando vos decís que cada uno canta una parte, que son los canones, los canones que son los coros a varias voces, bueno, esto es lo que hace esta gente, y lo hace maravilloso, ni en teatro, ni en todas las infanzas, ni para chicos y grandes, podemos decir, que están en el escenario del Centro Cultural San Martín, ¿cómo a partir de distintos objetos, podemos volver a lo lúdico, a lo recreativo, sin la intermediación de nada, nada más que a través de un bar, a través de un cifón, a través de diferentes cosas, a través de una escoba, podemos recrear ese mundo de chicos, de cuando los papás se iban a dormir, nos dejaban en la hora de la cita, nosotros solos, que son las canciones más peganizas, de Hugo Midón y de Carlos Gianni, me parece objeto maravilloso, que son increíbles desde una cúpula, desde un tango, un folclore, una ranchera, cómo componen, y bueno, y están parados, después vuelvo a repetir, ahí estamos entrevistando a mi querido, que fue mi maestro de canto, Raúl Oliveira, en la escuela de Esteban Mellino, así que él está muy jovencito, y yo también, y ahí tenemos a Boca, que bueno, el director sí está. Muy bueno, muy bueno, che, me encantó, esta es objeto maravilloso, de, y, y, y tenemos más infantiles, si veo acá. tenemos más, esta voy a hacer la aclaración, 16 horas diariamente, en vacaciones de invierno, para poder ver en el Centro Cultural San Martín, se despide a mediados de agosto, así que no se la pierdo, una propuesta de alta calidad. Muy bueno, Javi, muy bueno, che, ¿cómo viniste hoy? ¿Qué más tenemos? Y si querés, podés enchufarte un poco, Pato, está ya jueves, te viene el viernes, me viene el viernes. Te digo, el club desenchufado, para poder ver en el Centro Cultural Cone, se los traigo chicos, este día sábado, tenemos unas dos, una función a las 17 horas, mejor dicho, que proponen, juego, que es una propuesta interactiva, para los chicos, y desenchuparte todos los dispositivos, durante el tiempo que dura la función, y invitación a la vida, a cambiar de hábitos, y volver a, a jugar a la mancha, a jugar a la pelota, y a través de diferentes juegos, trabajar con el cuerpo, juegos con pelota, jugar a los superhéroes, jugar, volver al juego, la interacción con el otro, y no la interacción a través de una computadora, una pantalla, o un videojuego. Y esta es la propuesta, que es tan espectacular, este grupo que ya tiene varias temporadas, y que en este tercer espectáculo, es una recopilación de sus mejores momentos, está nuestro amigo, que también tenemos, que Cato lo conoce, es Nico Cúcaro, que es uno de los protagonistas. Muy bueno, desenchufados, ¿dónde podemos ir a verlos? Centro Cultural Conex, y después seguí los estudios desenchufados, en el Instagram, que tienen también funciones sin pilar, y todo, pero la más cercana, es en el Centro Cultural Conex, que la tenemos, este día sábado, a las 17 horas. Che, qué bueno, qué bueno, bueno, los pibes entretenidos, pero yo me quiero entretener también yo, Javi, ¿tienes una serie o algo para mí? Y ya te conocemos, parte, parte de tu, una religión, podemos decir, esta nueva serie, de tres capítulos, de Mariano Rosales, que estuvo también, el otro día, conversando con nosotros, uno de los guionistas y protagonistas, que, la idea es conocida, ¿qué pasa cuando se muere un padre, se juntan, pero en vez de ser un melón, no se juntan en la casa del suegro, de una amiga, para poder hacer, y deshacer, una, tipo de despedida, un tipo, un reencuentro entre hermanos, entre parientes, entre medios hermanos, que están enamorados, una situación desopilante, pero en ritmo de comedia. Está muy bien, Santiago Bernori, Juan Lucero, Mariano Rosales, Valeria Lloyd, desopilantes, para hablar de teorías conspiranoides, un cura, son dos hermanos que se reencuentran, uno que cree en las estrellas, que las estrellas viven, bueno, situaciones increíbles, 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 que están en esta mesa, y que se van a poder ver, a partir de mañana, porque, Flow, y son solamente tres capítulos, de 25 capítulos, tres capítulos, de 25 minutos, y te voy a contar más, esta serie, también formó parte de una obra, que se llama, Carlos en el centro, en el centro cultural Bravar, que llenaba funciones, antes de la pandemia, durante más de tres años, decidieron, que había tan buena típica, en el grupo, que hacer esta serie, ya te digo, que es un éxito, y está asegurado, en la segunda parte. Hermoso, me encantan todos los actores, que veo ahí, me encantó, Javi, esta propuesta, y son encima, tres capítulos, 25 minutos, tengo otra morfaza, este fin de, olvídate, en Flow, los podés encontrar, me encanta, Javi, trajiste hoy, Reformados, Señora de Rojo, sobre Fondo Gris, trajiste objetos maravillosos, también para el teatro, para los pibes, y desenchufados, son los dos para los peques, los que no saben qué hacer, con los pibitos, y una serie, que es parte de una religión, que va a estar en Flow, a partir de mañana, no la vayan a buscar hoy, porque no la van a encontrar, lo que sí puedo, sí, disculpen, te nos interrumpen, lo mejor que estas propuestas infantiles, no son caras, porque no todo el mundo, pagándose Lucas, una matila, que está espectacular, pero no todo el mundo, tiene zapapota, o la vertu, para el nacional, y son propuestas, que no superan dos Lucas, Lucas y media, en el caso de objetos maravillosos, o las halcones, no son tampoco muy onerosas, así que las podés ver, son accesibles, pagás un poquito más, o igual que una entrada de cine, claro, pero está recontra para ahí, porque si no te arrancan la cabeza, es cierto lo que dice Javi, y hay contenido de muy buena calidad, por muchísima menos guita, es cierto, y además, si quieren, pueden ir a escuchar, el programa del martes, de la naranja crítica, donde pasan muchos de estos protagonistas, y te cuentan un poquitito más también, y te tientan un poquitito todavía más, a que tengas ganas de ir, a ver sus pelis, sus series, o sus obras, como en este caso en particular, la verdad, Javi, está saliendo muy bien, la naranja crítica, los martes acá en Cítrica, y además, muy bueno el contenido que están haciendo, en Cine y Teatro Argentino, hoy que es el portal que Javi dirige, que cada vez le va mejor, y ahí van a encontrar además, mucha más variedad de reviews, acá Javi nos hace una selección, de cuatro o cinco cositas, para compartir con nosotros, pero todo lo encuentran en Cine y Teatro Argentino, hoy que es un portal que está buenísimo, y donde Javi manda sus minions, ahí, a que critiquen cosas, viste cómo son, está bien, viste cómo son, te esperamos con ansias, la semana que viene, te mandamos un abrazo enorme, y te prometo, que me voy a ver parte de una religión, sí, es parte de una religión, mírenlo, todas las propuestas, buena vida, a lo mejor de, quién sabe, les tengo que pedir una gauchadita, a lo mejor tenemos una superposición, que tenemos la producción de fotos, de Radio Nacional, que nos invitaron, que trata de la mejor democracia, un error, que no los dejo, no los dejo, los voy a acompañar, más te vale, más te vale, a cambio quizás te pedimos una entrada, para ir a ver a San Cristán, no sé, no sé, no sé, no sé, te la tiramos, costó eso, costó la esa, podemos saber a Miguel Ángel Rodríguez, Vanessa González, sí, ¿en dónde? y a Polito Colombo, Nermon, que marca la reapertura, del teatro, y al llegar, vamos a ver qué tal, tengo algunas cositas, algunas versiones encontradas, es un poquito largo, dos horas, vamos a ver cómo, si sale mal, quiero a Levil Javi presente, acá el jueves, tengo amigos de la casa, va a ser difícil, hacemos con chatón, al amigo Luis Lonci, pero vamos a defenderlo más que podemos, él promete defenderlo, está bien, es más bueno, Javi, qué tremendo, bueno Javi, abrazo amigo, hasta la semana que viene, abrazo inmenso, chicos, buena vida, chau amigos, te queremos, es Javier Erlich, nuestro columnista de estreno, se contó a la datita, estreno en cine, teatro, serie, lo que vos quieras, como siempre, ahora,